Pues a Ignacio Cuesta, Nacho Cuesta, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Obedo y concejal de Urbanismo, atento a su urbanismo, lo han pillado con el carrito del helado, lo han pillado los tribunales. Este señor decidió que podía tenerla exclusiva en el Ayuntamiento y en su despacho de abogados. Es curioso, ¿no? La palabra exclusiva es exclusiva. O sea, debía hacer una interpretación inclusiva, ¿no? Y entonces se incluía el Ayuntamiento y el despacho de abogados. No solo lo consideró él, sino que consideró la mayoría municipal y los técnicos. La oposición fue a... lo denunció, fue a los tribunales y en los tribunales le han dado razón a la denuncia. Entonces no puede tener esa dedicación exclusiva que es inclusiva. Menuda vergüenza, señor Cuesta. Menuda vergüenza. Ya no solo el tener ahí de director general a Lauro del partido que lo pusieron ahí en razón de sus méritos, o sea, del partido, sino que ahora, pues eso, lo pillan con el carrito del helado. Claro, la oposición pide que dimita, con toda razón, claro. Es un marapalo tremendo, ¿no? Además que es una cuestión de pura lógica. ¿Cómo a ser exclusivo? ¿Cómo voy a tener yo la nacionalidad exclusiva, la nacionalidad española, pero también de Ucrania, no? No, no, la nacionalidad no... Será la doble nacionalidad lo que quieras, pero nunca exclusiva. La exclusiva, la palabra dice que excluye a otra. Si tienes dos actividades laborales, de trabajo, dos, y son exclusivas, las dos, ¿cómo van a ser exclusivas? O una u otra. Ya te digo, es una cuestión de puro sentido común, de puro... Es una cuestión de lenguaje, de común. Es que es de vergüenza, realmente de vergüenza, ¿no? En su día, yo lo comenté, que era una vergüenza, y lo mantengo, y ahora los tribunales dan la razón a la oposición, a los que pensamos, que creo que somos decenas de inmigrantes, que era una vergüenza, que este señor tuviese ese momio. Eso sí se vota, ¿eh? Votamos y ya está. Además, este señor que es tan amigo de los socialistas, dicho sea de paso, pero bueno. Así que a ver si dimite. Porque claro, no puedes ser abogado y llevar urbanismo, ¿no? Entonces, pues yo quiero darle dos pisos más a una promoción que estoy haciendo, y entonces, pues voy a hablar con... En fin, no puede ser. No puede ser. Y las disculpas o los tecnicismos o las vueltas que se le quieran dar, pues son inútiles, porque es pura hipocresía, es de sentido común. No se puede tener la exclusividad de dos cosas, ¿no? Este teléfono con el que estoy grabando es exclusivamente mío. No puede ser mío y de otros tres que viven en Singapur, ¿no? Entonces no es exclusivo, es inclusivo, como diría la izquierda de la que está el amigo cuesta. Pues nada, que dimita, señor, que dimita. Venga, venga pa' casa, hombre. El Día de los Inocentes es un muy buen momento para demostrar su poca inocencia.